Me da mucho gusto saludar esta noche a Mariana Rodríguez Mieri Terán, ella es diputada por el Partido Revolucionario Institucional, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y miembro de la Comisión de Justicia de la propia Cámara de Diputados. Mariana, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Guillermo, lo agradecida soy yo de tener la oportunidad de saludarte a ti y a tu auditorio. Estoy a tus órdenes. Muchas gracias. En primer lugar, pedirte una oportunidad sobre lo que sucedió la semana pasada en San Lázaro y no me refiero a otra cosa que no sea la aprobación de la llamada Ley Saldívar, con la cual culminó el proceso legislativo que llevará a su publicación en el Diario Oficial. Tu opinión sobre el tema. Pues mira, yo te diría, Guillermo, que lamentablemente, y así lo voy a calificar, es una tragedia, que se haya aprobado este décimo tercero transitorio, que va en flagrante contradicción con lo que dice nuestra Constitución, es su artículo 97, que la letra dice que cada cuatro años los ministros y las ministras de entre sus pares elegirán a quién los presidirá. Entonces, bueno, pues nada más de pensar lo que dice el 97 y de saber que el décimo tercero transitorio dice que se le prorrogará por dos años el periodo al ministro presidente. Bueno, pues aquí hay dos flagrantes violaciones. La primera, el incremento en el periodo y también la segunda, que ya efectivamente la decisión, en lugar de haberla tomado los pares, como corresponde y lo dice la Constitución cada cuatro años, la tomó el Poder Legislativo invadiendo facultades y funciones del Poder Judicial. Y además con el constante aval del Ejecutivo, desde la Tribuna de la Mañanera, aplaudiendo esta acción y dando su respaldo irrestricto todavía hoy al ministro Saldívar, señalando que no hay en la Corte ninguno otro que pueda llevar a buen puerto la reforma al Poder Judicial Federal. ¿Qué opinas? Pues también me parece muy lamentable de entrada estos comentarios discriminatorios a los y las demás ministras de la Suprema Corte de Justicia. Porque es tanto como denostar a todos los demás integrantes de la Suprema Corte de Justicia que es un cuerpo colegiado en su naturaleza y que todas y todos deberían de tener las mismas oportunidades. Un ángulo que no se ha estudiado lo suficiente, pero que aquí a mí me gustaría decirlo es que también están siendo no únicamente discriminados y, bueno, pues recibiendo estos comentarios por demás desafortunados en cuanto no únicamente a su acción, pero sino también, diría yo, personales en cuanto a que pudieran ser neoliberales, conservadores, etcétera, que sería más de lo mismo, como se ha dicho, sino también porque ellos tienen el derecho a tener la legítima aspiración de presidir la Corte. Y, bueno, pues ahora están diciendo desde el titular del Ejecutivo que efectivamente ninguna ni ninguno de ellos harían un buen papel en llevar a buen puerto, como tú lo mencionas, esta reforma al Poder Judicial de la Federación, lo cual me parece muy lamentable denigrar a las y los señores ministros de esta manera. Hay un tema en el que vale la pena detenerse, Mariana, y ese tema tiene que ver con que la reforma judicial fue acompañada por muy diversas opiniones, desde luego del Poder Judicial, de jueces, de ministros, de abogados, de juristas, de constitucionalistas. Y, sin embargo, este artículo tercero transitorio que fue incorporado de una manera mañosa en el Senado de la República es el que ha derivado en todo este tema en el que nos encontramos frente a una reforma que tiene alcances relevantes que, sin embargo, han quedado al margen en función de este atropello a la Constitución. Siente que a mí también esto me parece, Guillermo, como tú muy bien lo apuntas, muy desafortunado. Creo que en su intervención histórica, así me atrevería yo a calificarla, el diputado Porfirio Muñoz Ledo lo refirió perfectamente cuando dijo que efectivamente en el momento en que se bajaban las luces a través de un mapache de alguna manera mañosa, como tú bien lo dices, por la puerta de atrás se incluyó este transitorio. A mí la verdad es que me hubiera gustado muchísimo más que hubiéramos tenido un debate de altura, un debate técnico jurídico de lo que representa esta reforma al Poder Judicial de la Federación que se llamó como una reforma de gran calado. Todo palidece, Guillermo, todo palidece al lado de este honesto décimo tercero transitorio que es una violación flagrante a la Constitución que nunca habíamos visto en la historia de este país, de nuestra democracia, un ataque tan frontal y como tú bien lo dices, auspiciado y apoyado por los otros dos poderes de nuestra República. Porque no es únicamente lo que el Ejecutivo dice en las mañaneras y aplaude, sino también la aprobación que se da por la mayoría en el Poder Legislativo. Muy lamentable todo lo que ha estado sucediendo para el Estado de Derecho y, por supuesto, para el respeto de nuestra Constitución. Quiero tener tu opinión sobre dos temas adicionales. Uno de ellos tiene que ver con el posicionamiento del ministro Saldívar, quien después de permanecer una semana prácticamente desaparecido y sin hacer un comentario o una declaración, cuando ciertamente es muy activo en Twitter el ministro presidente de la Suprema Corte, reaparece con un mensaje que a muchos nos sonó ambiguo. ¿Qué opinas de la aparición del ministro Saldívar y su posicionamiento el pasado viernes? Considero y coincido contigo en que el posicionamiento fue ambiguo y te diría, perdón, yo también tardío. Efectivamente, el ministro presidente tuvo la oportunidad de pronunciarse en un asunto anterior cuando se dio, tú lo recordarás muy bien, también la ampliación del periodo de los magistrados electorales y que efectivamente él se pronunció en contra. Él dijo expresamente en esa opinión que no se trataba de la honorabilidad o no de cualquiera de las personas a las cuales se les pretendía alargar el periodo, sino de una cuestión institucional ilegal de ver si efectivamente podía venir otro poder a cambiar las normas que regían a las definiciones en el Poder Judicial. Pero yo aquí te diría que este va más allá, porque lo que se está pretendiendo es también violentar la jerarquía constitucional que se contempla en el artículo 103 de nuestra Carta Magna, al decir que a través de un transitorio en una legislación secundaria como lo es la Ley Orgánica del Poder Judicial, se puede modificar lo que expresamente dice nuestro texto constitucional. Esto no únicamente resulta inconstitucional, a juicio de tu servidora resulta también inconvencional porque también viola los tratados internacionales de los cuales México es parte. Y ya se han pronunciado organismos internacionales negativamente en razón de lo que ha pasado en México. Quiero preguntarte también sobre la acción de inconstitucionalidad que ya anticipan particularmente los partidos de oposición, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, una vez que se publique la norma, la disposición y pueda convertirse en ley. ¿Qué están planteando hacer, Mariana? Efectivamente, Guillermo, como tú bien lo mencionas, los cuatro partidos de oposición estamos pensando presentar una acción de inconstitucionalidad una vez que el plazo, que como tú bien lo dices, perdóname, se publique en el Diario Oficial de la Federación y empiece a correr el plazo que tenemos. Ya estamos iniciando a recabar las firmas que se requieren, ya estamos iniciando a tener todas las certificaciones que se requiere para poder presentar esta acción de inconstitucionalidad en tiempo y forma y efectivamente, primero que nada, acabar con los recursos que tenemos en ese sentido en el ámbito nacional, que es precisamente la acción de inconstitucionalidad. Bueno, pues ahora sí estaría definitivamente en el terreno de la Suprema Corte de Justicia el decidir si este décimo tercero transitorio funesto es constitucional o no lo es. Definitivamente caerá en manos y más allá de manos, caerá en la conciencia de los ministros de la Suprema Corte que hoy recibieron desde Palacio Nacional un señalamiento en el sentido de no hacerse cómplices de la corrupción y negarse a extender el término de Arturo Saldívar. Me parece un señalamiento en verdad que nada tiene que ver con lo que se está planteando del Fondo Constitucional, pero como tú bien lo comentas, así fue, así se dijo. Es una clara amenaza que yo en verdad considero que no tenemos un antecedente de esta naturaleza en nuestro país. Me parece muy preocupante. Y también vale la pena recordar, Guillermo, que no únicamente se terminan las opciones que pudiéramos tener, no únicamente como legisladoras o legisladores, sino también como sociedad civil en nuestro país, quienes a quien al final de cuentas le vale la pena o tiene el derecho de contar con un poder judicial autónomo. También hay instancias internacionales a las cuales se puede acudir, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tú muy bien has comentado que ya se ha pronunciado con preocupación al respecto, de la misma manera que el relator especial para independencia judicial y abogados de la Organización de las Naciones Unidas, Guillermo. Pues todavía queda un camino largo por recorrer. Mariana Rodríguez Mieri Terán, diputada del PRI, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, miembro de la Comisión de Justicia y en esa medida muy activa en todas estas discusiones. Te agradezco mucho tu presencia en el programa para aportarnos tus opiniones. Mariana, muchas gracias. Te lo agradezco a ti, Guillermo, la oportunidad de saludarte y saludar a tu auditorio. Estoy a las órdenes. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias. Antes de ir a una pausa, la informo.